¡Aplausos! Este es el porro de la botella, que no lo baile, se va a enfermar, con este ritmo tan colombiano, todas las penas se acabarán. Saca la botella, quítale el corcho, vende el radio, vamos a gozar. Muchas penitas tengo en la vida, que en esta noche quiero olvidar, tomando vino, bailando al ritmo, que todo el mundo va a tararear. Saca la botella, quítale el corcho, vende el radio, vamos a gozar. Saca la botella, quítale el corcho, vende el radio, vamos a gozar. Este es el porro de la botella, que no lo baile, se va a enfermar, con este ritmo tan colombiano, todas las penas se acabarán. Saca la botella, quítale el corcho, vende el radio, vamos a gozar. Saca la botella, quítale el corcho, vende el radio, vamos a gozar. Saca la botella, quítale el corcho, vende el radio, vamos a gozar. Saca la botella, quítale el corcho, vende el radio, vamos a gozar. Saca la botella, quítale el corcho, vende el radio, vamos a gozar. Saca la botella, quítale el corcho, vende el radio, vamos a gozar. Saca la botella, quítale el corcho, vende el radio, vamos a gozar. Saca la botella, quítale el corcho, vende el radio, vamos a gozar. Saca la botella, quítale el corcho, vende el radio, vamos a gozar. Saca la botella, quítale el corcho, vende el radio, vamos a gozar. Saca la botella, quítale el corcho, vende el radio, vamos a gozar. Saca la botella, quítale el corcho, vende el radio, vamos a gozar. Saca la botella, quítale el corcho, vende el radio, vamos a gozar. Saca la botella, quítale el radio, vamos a gozar. Saca la botella, quítale el radio, vamos a gozar. Saca la botella, quítale el radio, vamos a gozar. Saca la botella, quítale el radio, vamos a gozar. Saca la botella, quítale el radio, vamos a gozar. Saca la botella, quítale el radio, vamos a gozar. Saca la botella, quítale el radio, vamos a gozar. Saca la botella, quítale el radio, vamos a gozar. Saca la botella, quítale el radio, vamos a gozar. Saca la botella, quítale el radio, vamos a gozar. Gracias.